Hola, me llamo Nadia y soy de Madrid, estudio en SOAS y aquí estoy estudiando un máster en Política Oriente Medio. La razón por la que vine a SOAS y me encanta estudiar aquí es porque aquí nos enseñan a mirar el mundo desde una perspectiva más crítica, lo cual es necesario si queremos entender todos los problemas que hay hoy.